Bueno, contamos un poquito lo que pasó en el corte, motivo por el cual también le pedimos a Valeria que se quedara porque queríamos hablar en privado con ella, ya que Guillermo Marín se comunicó con la producción Ahí está, tenemos algún audio ahí complicado, pero decía que Guillermo Marín se comunicó con la producción porque quiere salir al aire para dar su versión de lo que pasó y le preguntamos, por eso le hicimos esperar el corte a Valeria si ella tenía problema en cruzarse y nos dijo que de ninguna manera. Es así, ¿no, Valé? Si lo sacamos al aire a Guillermo está todo bien. Que no tengo problema, que está todo bien, sí, claro Ningún problema, no, 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 por favor, que no tenés problema, pero queríamos preguntarte, lo estamos conectando, ¿no? Creo, ya en un minuto lo vamos a tener a Marín, porque de todas maneras ustedes siguen teniendo, como dijiste vos, un diálogo constante y no solamente en esos términos, ¿no? Sino mucho más tranquilos, muchas veces Claro, sí, sí, claro. Tenemos a Ámbar y sí, tenemos buenos momentos, chicos. Claro que sí. Obvio. En los que estamos con la nena, en los que nos llevamos bien, en los que él la viene a buscar, se la lleva, pues me la trae, estamos un ratito charlando los tres. Entonces, intentamos compartir los tres con Ámbar lo más que podemos para que la nena no sufra de golpe el cambio de estar siempre los tres a no, ¿viste? Entonces, bueno, eso tratamos de llevarlo, eso tratamos de tenerlo, de hacerlo con la nena. Estaba Guillermo Marín en línea, Carla Conte, Rodrigo Lucid, te saludamos. Guillermo, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, acá está también Valera Chimó en un móvil y, bueno, también quería salir a la aire, ¿no? No, porque la vi muy nerviosa y realmente yo quiero... ¿Cómo te va? Yo quiero aclarar qué fue lo que pasó, porque en definitiva no se está aclarando nada de lo que pasó en ese momento. A mí lo que me molestó mucho es la palabra acosador, porque es una palabra que es realmente muy fuerte, no me considero ni me considero nunca un acosador. De hecho, yo sigo produciendo obras de teatro para que ella se pueda lucir, porque es una gran figura, es una gran persona. Simplemente lo que pasó en ese momento es que yo desde el sábado lo que le estaba preguntando, por eso me podría haber dicho insistente en vez de acosador, es, yo creo que los dos ya tenemos que tener una libertad importante, entonces yo me acercaba y le preguntaba si realmente estaba con alguien, lo mejor que nos puede pasar a los dos, que salga de la boca de uno. Entonces, tal vez cuando uno de los dos lo diga, las dos personas podemos tener la libertad que puede tener. Yo estoy encerrado siempre en mi departamento, cosa que realmente no me gusta, porque yo no estoy ni con mi hija ni con nadie. Entonces, la pregunta mía fue, primero fui y le dije que me habían invitado a la revista Caras para llevar a la nena a una fiesta de Halloween. Era las cinco de la tarde, ella me dijo que el horario era muy difícil porque la nena salía a las cinco del colegio. Y después le repetí lo mismo que le había repetido el sábado, le dije, mirá, vale, si estás con alguien, quiero escucharlo de tu boca, porque va a ser bueno para la pareja, para los dos, así como si yo el día de mañana estoy con alguien, te lo voy a decir. Y ella, en vez de decir que por ahí soy insistente, me dijo acosador, que a mí... Ahí se cortó, se cortó justo, bueno, ahí lo recuperamos, pero a ver, repasando lo que acaba de decir... Me pongo así, chicos, porque está muy bajito, sí. Está muy bajito, no, digo, creo que el término del acoso fue muy aclarado en el bloque anterior, ¿no? Lo aclaramos, lo aclaramos muy bien, sí, sí. No, no, se lo iba a decir a Marín, se cortó ahora, no sé si le escuché toda la charla. Sí, ahora se lo podemos decir cuando vuelva a la comunicación. Entiendo igual lo que él le significa la carga de que se le ponga ese mote, de que no está bueno. Sí, sí, en este contexto, pero también se entiende que lo que estaban teniendo ustedes era una charla privada, una discusión privada, más allá que el contexto era público. No es que vos saliste en televisión diciendo, ¡eh, qué acosador! No es lo mismo. No, nada que ver, se lo estaba hablando con él y tal vez con él, pensando en él, le dije eso, pero podría haber usado otra palabra, insistente, qué sé yo. Ya te escucha, Guillermo, ¿eh? Aparte, estamos hablando sobre un tema, no es que es acosador, entendés, una persona, porque él no es así. Pero lo que nos dice Guillermo... Sobre este tema, estaba insistente con este tema. Lo que él te dice es que él pretendía... Lo que él está diciendo... Él prefería que vos le cuentes si es así que estás con alguien para entonces sentirse más libre él también. ¿No es cierto, Guillermo? ¿Es por ahí el planteo? Sí, claro. O sea... Hola. Sí, te escuchamos. El tema es... A ver, libre no es que yo vaya a estar mañana con alguien. O sea, yo lo que le dije, que me parece que después de una relación tan importante de ocho años, donde hubo tanto amor y donde yo voy a seguir sosteniéndola en todo lo que puedo, porque yo, a ver, así pase lo que pase, la voy a sostener siempre. Lo único que yo quería es que ella realmente, si estaba con alguien, me lo diga, porque me parece que es lo mejor, como yo si estuviera con alguien, se lo diría. Ese fue todo. Entonces, lo que a mí me duele, me duele porque no estoy en ese campo, ni me siento en ese campo, es de que alguien me reaccione en vez de diciéndome dejar de insistir, acosador. Entonces me pareció una palabra totalmente fuera de lugar, que por más que me digan que se aclaró, estuvo un día y medio en todos los medios. Entonces realmente no me gustó para nada eso. Después, ella puede tener su vida tranquila, yo quiero tener mi vida tranquilo, yo la voy a producir y si le aparece con un novio, bienvenido si la hace feliz. O sea, acá es un tema de superación porque nosotros estamos separados y tenemos que, a ver, si somos dos personas adultas e inteligentes, tener una superación de ambos como para poder ir subiendo escalones. Nada más. Eso fue un poco la insistencia. Pero bueno, Valeria es una mujer bárbara, una madre ejemplar. O sea, yo realmente no me arrepiento de haber estado con ella. Todo lo contrario, si vuelvo a nacer, haría lo mismo. Pero bueno, las cosas no se dieron. Indudablemente, que hemos tenido muchas discusiones, esta es la primera que se ve en público, que saltó de una pregunta y saltó de una reacción. O sea, reaccionamos los dos. Pero no voy a tomar nunca una represalia en contra de Valeria. A ver, si la puedo producir 10 años, la voy a producir 10 años. Si se quiere acomodar desde otro lugar en mi compañía, se va a acomodar. O sea, así tenga novio. O sea, esto es lo que quería aclarar, nada más. Porque daba la sensación como que yo, si tiene novio, voy a tomar represalias. Y nada que ver. O sea, es muy probable, y ojalá le suceda, que cuando yo venga en enero, porque yo voy a estar en Mar del Plata y acá, y en enero ella diga, estoy con mi novio, lo saludaré, le daré un beso, le daré la mano y punto. Y ella seguirá trabajando en la obra de teatro. Entonces, realmente, la palabra acoso es lo único que me molestó. Me molestó porque es una palabra que no tiene absolutamente nada que ver con el diálogo que estábamos llevando. De todas maneras, Guillermo, que se haya hablado de acoso, me parece a mí, viéndolo de afuera. Ustedes dos estaban teniendo una discusión en un espacio público lleno de cámaras. Digo, es responsabilidad de ustedes que esto también se haya divulgado en algún punto. Digo, yo, Valeria no se sentó en un programa de televisión a decir que vos sos acosador. De hecho, todo lo contrario, todo lo que dijo desde que se sentó, habló súper bien. Discusiones de exparejas es lo más normal del mundo, me parece. Digo, no creo en ningún momento que esté diciendo que sos un acosador. A ver, lo entiendo, lo entiendo, y a ver, y tampoco yo me pondría, yo lo entiendo y tampoco yo me pondría en lugar de acosador, porque no tiene nada que ver con un acosador. O sea, creo que es una palabra que tal vez, así como yo, en esta oportunidad fui quien le fue a hablar y no fue ella, por lo cual esto se suscita por mí, me parece que ella tendría que sacar de su vocabulario la palabra acosador. Porque esto es lo que va a hacer que tengamos una mejor relación, que estemos mucho mejor, porque tenemos una hija en común. O sea, si nosotros no tuviéramos una hija en común, probablemente hoy, o por ahí sí, estaríamos solamente hablando de la obra de teatro. Correcto. Y nadie tiene que dar más explicaciones. Pero como tenemos una hija en común, hay que realmente tratarnos de otra manera. Entonces, eso es lo que me molestó. Vale, tu aclaración está hecha y le pedimos a Valeria si quiere contestarte algo, si quiere decirte algo para cerrar el móvil y para cerrar este tema del programa. Pero bueno, también quiero que te expreses, Valeria, en base a lo que escuchaste recién. No, chicos, ya está. Para mí, ya está. Salgo a aclarar porque, bueno, hay que hablarlo porque esto, o sea, fue así y me parece que está bien hacerse cargo y somos públicos. O sea, aparte de ser una pareja de la farándula, también tenemos nuestra vida y estas cosas afectan. Entonces, bueno, hay que venir y charlar y aclarar lo que sea necesario para que no se confunda nada. Sí, sí, y de hecho lo que se aclaró es lo importante. Pero bueno, tal vez cada... O sea, sí, sí, ya está, ya es un tema para mí cerrado. Sí, sí, de ustedes. Sí quería aclarar que nunca me di cuenta que había una cámara que nos estaba... A mí que me estaba grabando. Y bueno, será un tema que... Importante para Guilla aclarar esto de la pareja y, bueno, lo manejaremos así. Yo desde mi lugar no tengo que aclarar nada, no tengo que presentar nada, entienden, o sea, no siento que sea un tema hoy en mi vida para blanquear nada. O sea, estoy muy tranquila, abocándome al laburo, estoy con mis hijos, reencontrándome con amigas. Digamos que es eso, supongo que en el momento... En algún momento, en el que sea, para cada uno, sucederá y ok, es así. Gracias, Valeria. Muchas gracias por tu disponibilidad y por aclarar todo esto. A mí me parece como que es natural la cosa. Gracias, chicos. Queda claro. Gracias, chicos. Gracias por este móvil y por aclarar todo en el programa. Chau, hasta luego. Valeria Archimoy, gracias también, Guillermo, por esta comunicación telefónica. No, a ustedes, a ustedes por la aclaración. Adiós, hasta luego.